Vamos a hablar claro de toda esta historia, Miriam Nogueras. Miriam Nogueras es una persona que se enfunda a 117.000 euros viviendo en Madrid, porque está tan oprimida, la persiguen tanto que ha decidido vivir aquí. Miriam Nogueras es una persona a la cual ha metido Pedro Sánchez en la Comisión de Secretos Oficiales. Sí, en la Comisión de Secretos Oficiales. Resulta que esta persona, que va contra la judicatura, contra la libertad de prensa, que va contra todo aquello que hace que una democracia sea una democracia y un Estado de Derecho, esta persona está siendo premiada y nada más y nada menos que la ha metido Pedro Sánchez en la comisión donde va a vigilar los secretos oficiales. ¿Qué secretos oficiales? Pues, por ejemplo, cómo se tuvo que espiar a quién. A todos ellos. ¿Por qué? Porque estaban conspirando contra el orden constitucional, la democracia, las libertades, los derechos, la unidad de España, etc. Los delincuentes son ellos. Los no delincuentes son los del otro lado. Esta es la historia.